¿Sabías que las emociones toman el 95% de nuestras decisiones? Soy Ivana Camacho y te estaré acompañando durante los siguientes minutos para explorar el interesante mundo de las emociones. Seguramente te estarás preguntando si las emociones son importantes para tu labor educativa, pues son fundamentales, juegan un papel muy interesante en torno a lo que tú puedes motivar en tus estudiantes, a la atención, a la curiosidad y el logro de objetivos que tú esperas con ellos y con ellas. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa impulso o movimiento. Por lo tanto, tú puedes lograr este impulso, motivación y movimiento hacia el aprendizaje para que tus estudiantes logren los objetivos que están esperando. ¿Sabías que sin importar la raza, cultura, edad o lugar donde hayas nacido, tenemos seis emociones universales y básicas con las que nacemos? Estas también se llaman emociones primarias. Y son muy importantes para el desarrollo, la supervivencia y el aprendizaje del ser humano. Estas seis emociones son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Se denominan básicas o primarias porque al nacer con ellas, todos podemos expresarlas sin ningún tipo de aprendizaje, es decir, que ya vienen con nosotros. De estas seis emociones básicas derivan muchísimas más emociones secundarias, que podrían ser la combinación de dos o tres de estas emociones básicas o primarias. Por ejemplo, la compasión, la admiración, la culpa, la vergüenza, el remordimiento, son algunas de estas emociones secundarias. Tenemos más de 300 emociones secundarias que las podemos ir viviendo a lo largo de un día y de toda nuestra vida. ¿Por qué tenemos emociones? Porque son vitales para el aprendizaje y también para nuestra supervivencia. También nos sirven para cuidarnos de ciertas amenazas de nuestro entorno. ¿Sabías que una emoción dura 90 segundos en nuestro cuerpo? Después de este tiempo químicamente desaparece y puede convertirse en un sentimiento, estado de ánimo también. O también una actitud. Esto se debe a que al vivir la emoción no es que se queda con nosotros, sino que va a pasar a convertirse en una forma de reacción, en una forma de actuar. Somos por naturaleza seres emocionales desde que nacemos e incluso antes de ello. Existen estudios que nos dicen que dentro del viente materno, los bebés ya pueden expresar también emociones como el llanto, sonreír, también sentir sobresaltos por el mundo exterior o por algún estímulo al que se encuentren expuestos. ¿Cuántas emociones podemos vivir a lo largo de un día? Nos encontramos viviendo más de 170 emociones en un solo día. Por lo tanto, un cerebro que se siente seguro, sin miedo y que se siente en un entorno estable será capaz de prestar mayor atención y recordar más fácilmente. Por ello es muy importante que si en nuestra aula tenemos estudiantes alegres, emocionados y curiosos, propiciemos un ambiente ideal para que sea un aprendizaje muy interesante y muy satisfactorio para ellos. Así se quedará en su memoria a largo plazo. Conocer las emociones es fundamental. Primero para aprender a identificarlas, reconocerlas y luego poder gestionarlas. Es imposible evitar sentir emociones, pero sí es posible elegir la forma en la que podemos expresarlas y también la acción que podemos tener frente a ellas, así como también tener las herramientas necesarias para poder hacer la gestión emocional adecuada. Al menos un 80% de nuestro éxito en la vida adulta proviene de la inteligencia emocional. Esta es una frase que siempre comparte con nosotros Daniel Goleman y que debe guiarnos para que nosotros podamos acompañar en el éxito de nuestros estudiantes en sus vidas. Te invito a explorar el mundo de la inteligencia emocional. Estoy muy segura de que traerá grandes beneficios para ti y tus estudiantes y, por qué no, para tu familia también. Gracias por ser parte de esta hermosa experiencia que se llama Maestros y Maestras Conectados. Nos veremos en futuros videos donde aprenderemos muchas cosas más. No olvides participar en nuestra plataforma y estaremos atentos a tus consultas y a tus comentarios. Nos vemos.